¿A quién le hace daño Fabián Asandón y cuánto daño puede hacer? Mencionemos la derecha, tú mencionas la derecha. Analicemos la derecha, el contexto antes de que aparezca Fabián Asandón. ¿Quién está? ¿Está el tiktoker o Carlos Cantero? Sí, yo creo que está asesorado. Yo también creo. Y mal asesorado, honestamente. Yo creo que alguien está sobrevaluando en su asesoría, pensando que tuvo algo que ver en la elección de la senadora más de lo que realmente influyó. Porque además repite el mismo modus operandi de grabación para la senadora como para su papá, para no mencionar nombre. ¿Y cuál es el otro candidato? El otro candidato es Carlos Arqueros, de República. ¿Y qué pasó con Carlos Arqueros? ¿Cómo tuve su trayectoria? ¿Cómo que desapareció? Y yo creo que no se sostuvo en el tiempo. Tuvo un boom, pegó fuerte. Sí. Y después como que hubo un bajón. Sí, no, no, hubo efectivamente un bajón. Entonces piensa en el elector de derecha, ¿qué ve él en su sector? El elector de derecha, tipo que no va a votar izquierda. Claro, que no va a votar izquierda. Va a buscar opciones. Pero no un republicano. No, no, no. Va a buscar opciones. Va a buscar opciones. ¿Y Marcelo Hernando? En el otro caso. Sí. Ya. Mira a Fabián Asandón. Escucha su discurso. ¿Dónde nació? ¿Cómo evolucionó? Yo creo que ahí puede impactar mucho el electorado de derecha, Fabián Asandón, y no tanto el de izquierda. Puede también abrazar un sector de la izquierda. Pero yo creo que ahí va a golpear, sin duda, hay un competidor más para quién, para esos dos que te vengo de mencionar. Creo yo.